...esfuerzo y por ello doble agradecimiento. Y no queremos abusar, pero... ¡Pero abusemos! ¡Gloria! ¿Sí? Una más. Pero una más y luego platicamos. Y un día... Bueno, ya tenemos que platicar con calma también. Lo vamos a hacer muy pronto, muy pronto. ¿Sí? Lo vamos a hacer. Yo les prometo un reportaje muy pronto para conversar con calma con todos y cada uno de ustedes. Porque ahorita el público... Creo que lo que quiere es... ¿Sí? Bueno. Gracias. Palmas de Raúl. Andale, pues. Vamos a cantarle. ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! Pedro y Pablo. Pedro y Pablo. ¡Viene, Raúl! Un pedacito y por un pedacito nos vamos para poderles complacer. ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!